Número atómico 64. El gadolinio. Fue descubierto en 1880 y proviene su nombre del mineral gadolinita, que debe su nombre al químico Johann Gadolin. Es un sólido blanco plateado. Entre sus usos, en la refrigeración magnética a nivel industrial y científico, en las memorias de ordenadores, para fabricar varillas de control para los reactores nucleares. Usos médicos como contraste en la resonancia magnética nuclear, si bien hay estudios que indican que puede ser tóxico para el ser humano.